Caterina, ¿qué le parece si despedimos nuestra emisión con el personaje de la semana? Pues se trata de un tulueño nacido en Medellín, así se definió el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá en entrevista con nuestra directora Sugey Patiño. Los dejamos con la entrevista y nos vemos la próxima semana. Caterina, jornales y televidentes, hoy tengo un invitado muy especial, el personaje de la semana, es el doctor Juan Guillermo Vallejo Ángel, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tuluá, quien además de tener un gran recorrido, una gran trayectoria, no solamente en el sector comercial, en nuestro municipio, pues también se ha destacado en otras áreas, eso es lo que vamos a conocer hoy en nuestra sección. Bienvenido al personaje de la semana. Sugey, muchas gracias, un abrazo grande para ti y para todos ustedes también. Bueno, entonces Juan Guillermo, es que nosotros nos gusta conocer quién es el personaje detrás del personaje, usted es una persona muy conocida, lo reconocemos en todo lo que usted ha gestionado a nivel del comercio, a nivel de Tuluá, cuando fue alcalde, pero queremos saber quién es Juan Guillermo Vallejo, cómo llega a Tuluá, porque usted no es de por estos lados, bueno, ya es un hijo de esta tierra, pero cuéntanos un poquito sobre esa llegada. Bueno, ya son 33 años que hace que llegué a Tuluá y tanto que ya hoy cuando me preguntan ustedes de dónde es, yo digo, yo soy un tulueño nacido en Medellín, son más los años que vive en Tuluá que los que alcanzé a vivir en Medellín y llegué aquí por una condición bastante simpática, yo llegué detrás de una novia. Ah, caramba. Ese fue mi primer empleo formal después de salir de la universidad y ocurrió una cosa que además es extraña, que el 16 de junio de 1986, que fue el día que yo viajé de Medellín a Tuluá, ese día mi novia, Margarita se llama ella, estaba viajando de Cali hacia París, donde iba a iniciar un posgrado, eso finalmente terminó en que… ¿Pero usted no sabía? ¿Usted estaba viajando? No, lo sabíamos, ya lo sabíamos, pero lo más simpático que ocurre es que cuando ella regresa unos tres años después, obviamente ya nosotros habíamos decidido que nuestra relación no seguía, pero mantenimos como hoy todavía seguimos manteniendo una muy bella amistad. Cuando ella regresó tres años después, me llamó y me dijo que estaba nuevamente en Colombia y que quería que habláramos. Yo la invité a que viniera a Tuluá, yo hacía parte del taller Teatral Tuluá y teníamos una función esa noche, yo la invité a que se viniera, se quedara en mi apartamento y pasara ese fin de semana conmigo. En ese momento yo ya tenía una relación con Patricia Caballero, quien es hoy mi esposa, y le conté a Patricia, viene Margarita, así que entonces pues las voy a presentar. Ah bueno, maravilloso. Sí, Lizado, sí, Lizado. Entonces, espérame en el taller Teatral Tuluá, mientras Margarita llega, la acomoda el apartamento. Cuando llegamos Margarita y yo al taller Teatral Tuluá, la gran sorpresa para mí es que se ven Margarita y Patricia y se saludan. Margarita, Patricia, ¿qué hubo y qué haces por aquí? Amiguis. Amiguis. Pues habían estudiado juntas en la universidad, ambas son fonaudiólogas, y cuando yo a una le hablaba de la otra, no sé qué pasaba, pero no lograban conectar que, bueno, que cada una de ellas había tenido algo conmigo y que a ellas también. Bueno, fue muy simpático eso, esa circunstancia pues es. Pues dieron en gusto, misma carrera, mismo novio. Sí, bueno, pero ocurrió algo después. Siendo yo alcalde de Tuluá, estábamos, a mí me gusta mucho la música, además soy músico, estudié en la Escuela Popular de Arte de Medellín Música, y en mis primeros años en Tuluá me conectó con el Festival Mono Núñez y fui su representante para el Centro del Valle del Cauca, yo era el que coordinaba las selecciones regionales de músicos para el Festival Mono Núñez. Y desde hace muchísimos años, desde que estoy aquí en el Valle del Cauca, nunca falto en el Festival Mono Núñez. En una de esas, siendo yo alcalde de Tuluá, estaba con Patricia y me encuentro con unos viejos amigos del grupo musical que teníamos en Medellín, del cual hacía parte Margarita, mi antigua novia. Y conversando con ellos, allá en el Festival Mono Núñez, empezamos pues a desatrasarnos de tantos años de no vernos y me preguntan, ¿y qué hay de Margarita? Y yo empiezo a contarles el cuento que hay de Margarita, cuando allá en Ginebra, mientras yo les estaba contando el cuento, aparece Margarita. ¡Ay Dios mío! Eso es una cosa extraña, ¿sí? Pero muy simpática, bueno, esa digamos es la anécdota que me conecta a Medellín, que conecta a Tuluá. Y otra cosa también que fue muy simpática y que terminó siendo parte también de cómo yo conecté rápidamente con Tuluá, es que una de las primeras personas que yo conocí en Tuluá fue Francisco Gálvez Osorio, el papá de Pacho Gálvez, un viejo querido, historiador. Y en una de nuestras conversaciones yo le conté que yo había estudiado en la Escuela Juan María Céspedes de Medellín y él empieza a contar mi historia de la Escuela de Juan María Céspedes de Medellín y todo eso, y me encargó que fuera, que en mi próximo viaje a Medellín hiciera una historia y un set de fotografías de la Iglesia de Belén, de la cual Juan María Céspedes fue el primer párroco fundacional de esa parroquia, de la Escuela Nuestra, de la placa que había en homenaje a Juan María Céspedes. Y empezamos entonces a generar una conexión rica que hoy la mantengo en mi interés por reconocer un poco la historia de Tuluá y esa forma en que Juan María Céspedes también conectó Medellín y Tuluá. ¿Estaba usted conectado desde el principio con Tuluá, sin saberlo, a través de Juan María Céspedes? Imagínate. Impresionante. Bueno, lo que es para uno es para uno. Llegó a Tuluá, se quedó en Tuluá, se enamoró en Tuluá. ¿Es la doctora Patricia de Tuluá? Sí, ella es tulueña, ella es hija del doctor Francisco Caballero, pues un reconocido oftalmólogo que ya no ejerce, trabaja en el hospital desde hace muchísimos años y tenemos dos hijos, Juan Camilo y Alejandra, que están ya fuera de Tuluá estudiando, trabajando. Hicimos ya una vida conjunta, no solamente como pareja, sino también de amistad, de compartir muchos gustos. Patricia también es muy cercana al sector cultural, le gusta la pintura, la danza, la música y juntos hemos recorrido un camino de construir procesos culturales en Tuluá. Nosotros creamos con otro grupo de amigos la Fundación Cultural Germán Cardona Cruz, que durante varios años, entre los años 80 y principios de los 90, generó un activismo cultural muy importante. Fuimos promotores de grandes eventos como traer Carmina Burana o Barrio Ballet al Coliseo Benicio Echeverry, edición de libros, bueno, una gran cantidad de cosas. Y después también participamos, lideramos la creación de una corporación artística, educativa y cultural, que es Casiopea, con la cual también hemos hecho una muy buena cantidad de actividades y de procesos de gestión cultural. Editamos el libro Escorzos de Luna, del poeta tolueño Severo Catalino Rubio. Hicimos también el CD de Que Suene la Banda, de la banda de músicos Mario López, entre otras cosas, también hicimos un trabajo fuerte de apoyo a la obra póstuma de Wilson Romero, antiguo compañero del taller teatral Tuluá. En fin, en el sector cultural hemos también trabajado, nos hemos movido, lo degustamos y nos parece que es uno de los escenarios más ricos y que más apoyo requiere Tuluá. Claro, aparte de esa parte cultural, del amor, ¿qué hizo que se arraigara en Tuluá? ¿Qué trae una persona de Medellín, que es una capital, que además es una tierra hermosísima, que hace que se enamore de Tuluá y que se quiera quedar aquí, que diga, mis años van a ser aquí, porque mucha gente llega de paso y de pronto dicen, me voy o quiero volver a una capital o me voy para otra capital? No, yo creo que fueron una multiplicidad de circunstancias. En primer lugar, el haber conectado inmediatamente con el taller teatral Tuluá. Yo llegué un miércoles a Tuluá y el sábado siguiente, buscando como los periódicos que había aquí, encontré el periódico local, el tabloide y leí una reseña de que esa noche iba a ver en el taller teatral Tuluá el estreno de la obra Pedro Urdemales en la Capilla del Arte. Y dice, me voy para allá. Pues me fui para allá, inmediatamente conecté con Omar Cobo, con Jaime Gutiérrez, con Adriana Prieto, con todos los amigos del taller teatral Tuluá. Me volví parte integrante del taller teatral Tuluá, anduve con ellos, haciendo funciones en varias partes del país y ese fue uno de los elementos que me quedó. El segundo definitivamente fue Patricia, también Patricia muy rápidamente, que también era parte del círculo de amigos del taller teatral Tuluá. Pues nos encontramos allá en el taller, allí nos hicimos amigos y finalmente nos hicimos pareja y bueno, otra de las razones poderosísimas por las que estoy aquí. Y el tercero es que Tuluá es una ciudad encantadora definitivamente. Tuluá tiene un ritmo de vida, tiene una identidad única, exclusiva, especial, que hace que uno termine enamorado y haciéndose parte de esto. Todos los ritmos de vida en los que me he involucrado, me he implicado en Tuluá han sido absolutamente gratificantes, intensos, llenos de mucha vitalidad y creo que eso es parte de las razones por las que a 33 años de haber llegado yo siga pensando que de aquí no me moveré. ¿Pensó en algún momento ser alcalde de Tuluá? ¿Pensó en algún momento estar en la política, llegar a ser presidente de la Cámara de Comercio? ¿Qué proyectos tenía cuando llegó o nada de eso le pasaba por la cabeza? No, 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 nada. Yo siendo un profesional joven de 26 años, recién egresado a la universidad, pues lo primero que hice fue conectar con el mundo agropecuario del Valle del Cauca. Yo, mi primera profesión es zootecnista y por lo tanto tenía una fuerte conexión a través de la cooperativa de especies menores, del gremio cafetero y con ello generé pues digamos una muy rápida inserción en todos los procesos. Ya, durante 18 años, fui parte de los procesos cooperativos de Tuluá y el Valle del Cauca. Además de comenores, fui gerente de Coprocemba, me tocó convertirla en cooperativa financiera, fui gerente de Cogansevalle, la cooperativa de ganaderos del centro y norte del Valle. Estuve en un periplo por fuera de Tuluá, pero sin desconectarme, siendo gerente regional de asesoría subconal. Entonces, eso hizo que yo también tuviera pues digamos un elemento de reconocimiento en la región, porque además fui miembro de la Junta Directiva de FENALCO, miembro de la Junta Directiva de Confamiliar Tuluá, fui ejecutivo de la Feria de Tuluá por cerca de 12 años. Es decir, conecté con la vida de Tuluá y eso hizo un poco que en los momentos de los ritmos políticos de Tuluá se identificara que era posible que alguien que no había ejercido la política fuera alcalde de Tuluá, como en efecto sucedió. Claro, ¿y cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco, no de la parte política, sino de la vivencia como hombre de familia, como una persona que estaba ya metido en el cuento de lo que era Tuluá. Bueno, la alcaldía desde luego para alguien que nunca había estado incerto, ni había sido activista político, desde luego que es un asunto que se le vuelve complejo, porque primero, grandísima responsabilidad asumir los destinos del municipio y en segundo lugar, proponer una agenda a los ciudadanos tuluños que decidí ejecutarla al pie de la letra, lo cual me generó algunas dificultades de relacionamiento con la clase política, pero finalmente también mucho reconocimiento, mucho respeto de la clase política. Y en lo personal, desde luego, cuando uno tiene hijos de las edades en las que me tocó tener a mis hijos mientras fui alcalde de 8 y 12 años, tengo un hecho que marcó mucho la forma en que uno asume esos procesos, porque finalmente la política absorbe y termina robándose la mayor calidad y cantidad de tiempo de una persona y dejando su familia por fuera. Mi hijo de 8 años, cuando una noche Patricia me llama y me dice necesito estar en una reunión en el colegio del niño y quiero que lo recojas donde mis padres a las 8 de la noche para llevarlos a la casa, bueno, listo. Yo estaba enredado en un consejo de gobierno y se me olvidó cuando a las 10 de la noche Patricia me llama, estoy en la casa, ¿qué pasa que no viniste con los niños? Yo, por Dios, bueno, me fui a recoger a los hijos donde mis suegros y Juan Camilo, mi hijo menor, estaba pero furioso conmigo. Él era un hombre que a esa edad se acostaba a las 8 de la noche. Bueno, nos fuimos y en el camino de la casa de mis suegros a la casa nuestra pasamos por el edificio donde habíamos vivido antes de que yo fuera alcalde. Y yo un poco por embolatarlo y porque cambiara su foco de atención en la rabia que tenía, le dije, mira, ¿te acuerdas del edificio? Y me dice, claro, ¿cómo no me voy a acordar si aquí vivíamos cuando éramos felices? Uf, tremendo, tremendo. Hasta que a ti te dio por ser alcalde. Entonces ese fue un golpe supremamente duro para mí. Le dije, claro, verdaderamente la familia es la mayor sacrificada en estos temas. Y yo siempre considero mucho a los políticos, a los alcaldes, a los gobernantes porque se deben a una ciudadanía, pero lo que sí nunca debería ocurrir y ese día lo entendí, es que uno a su familia no la puede descuidar por esa circunstancia. Claro, pero ya eso le dio una visión de Tuluá mucho más clara, mucho más detallada. ¿Cómo ve a la Tuluá hoy comparada con esa Tuluá de aquella época en la que usted fue alcalde? Yo creo que no solamente Tuluá, sino que todos los escenarios municipales han venido modificándose de manera muy acertada. En primer lugar, porque la batería de leyes y de normatividad que mejoran las condiciones de administración de un municipio ha sido evidente. Por ejemplo, a mí me tocó administrar, ese era el alcalde que administraba con la ley 715 o el segundo alcalde con ley 715, que ordenó mucho los modelos de gestión del municipio desde lo financiero, el sistema de gestión de reparto de los recursos por parte del gobierno nacional de sus municipios y también los instrumentos que ha aplicado el municipio. El municipio ha venido creciendo desde que hizo su primer POT, un POT que fue difícilmente cumplido porque el municipio no tenía instrumentos, no tenía recursos para implementar ello, pero fuimos generando ese proceso de crecer con herramientas. Hoy, cuando uno ve que es un municipio que ya dejó de padecer esas viejas condiciones de un municipio desfinanciado, el último alcalde que le tocó administrar con una gran deuda pública fue a mí. Cerramos ese ciclo, generamos ya un municipio con superávit y desde el año 2007 hasta la fecha el municipio nunca ha tenido un superávit, lo cual muestra que efectivamente es un municipio que está mucho mejor fortalecido, recuperó su categoría 2 y no se ha bajado ella en los últimos años y hoy ve uno un ritmo de inversión supremamente importante que gratifica desde luego y que hace reconocer a Tuluá como una ciudad pujante. ¿Cómo ha ido con los comerciantes? ¿Qué ven los comerciantes en usted? ¿Un hombre, un líder, un consejero, un amigo? Yo creo que todo, porque el rol que le asigna la Cámara de Comercio a su presidente ejecutivo es el de ser el articulador, el animador de procesos, el que representa, el que encarna un poco las necesidades, los anhelos, los sueños, las expectativas de los comerciantes y desde la Cámara de Comercio, pues justamente es lo que hacemos, encarnamos buena cantidad de luchas con las administraciones municipales de toda la región, cuando hay reformas administrativas, reformas tributarias municipales, nosotros acudimos siempre a defender el estatus de los comerciantes. Los comerciantes y los empresarios de una región son los que generan la riqueza de la región, son los que generan empleo, son los que se encadenan productivamente unos con otros, son los que le agregan valor económico a la región y por eso un gobernante que no protege esa condición productiva de una región está atentando contra la sostenibilidad futura. Por eso creemos que eso es parte esencial del rol que tenemos que asumir desde la Cámara de Comercio y desde los diferentes gremios. Y eso es gratificante porque a pesar de a veces lo difícil y la falta de reconocimiento que tiene la gestión que uno puede realizar, encuentra que cada vez hay mejores condiciones para el comercio tulueño y centro vallecaucano, que cada vez el empresariado está mejor conectado con procesos de prestación de servicios de asesoría, acompañamiento, fortalecimiento y consolidación empresarial y desde luego que eso lo gratifica a uno como persona. Dolor, vamos un poquitico al tema cultural, ¿qué ha pasado con esa Tulua cultural que usted encontró? Recordemos que de todas maneras se ha transformado mucho, la cultura siempre ha sido esa cenicienta pues para el Estado, ¿cómo ve a Tulua en materia de cultura? Yo creo que ha crecido mucho, desde que se creó una política cultural en el municipio de Tulua como programa coherente, consistente que se llamó Semillas de Paz en el gobierno de Pacho Galvez, que nosotros continuamos y que se convirtió en un proceso de fortalecimiento de la organización social para la cultura. Nosotros desde la Alcaldía creamos y fortalecimos 28 organizaciones culturales en teatro, en música, en danzas, en todas las expresiones culturales y hoy por hoy cuando uno ve a esas organizaciones que todavía persisten 12, 13 años después de haber sido creadas y que son reconocidas por las administraciones municipales y que en alguna manera son también operadoras de procesos culturales, además de las nuevas que van naciendo, muchos jóvenes hoy de Tulua son gestores culturales y cuando uno ve procesos como la Casa de Todos, como el Sancocho Fest, como cada una de esas expresiones que muchos jóvenes hoy están sacando adelante, dice bueno, realmente hay una dinámica cultural importante, creciente en la que la juventud sobre todo se autorreconoce y hablo mucho de juventud porque finalmente son los mayores demandantes de ofertas culturales de calidad y cuando la ciudad reconoce que los jóvenes que están detrás de esos procesos son gente que le aporta a la ciudad, pues la ciudad también, dice uno, tiene futuro. ¿Qué nos deja de recuerdo? Recuérdenos algo que nos ha dejado como alcalde, que hoy por eso todavía camine por la calle y usted diga, eso lo hice yo cuando era alcalde de Tulua. Son muchas cosas, pero para mí orgullosamente exhibo la ciudad de la educativa de Occidente como el primer macrocolegio que se hizo en Tulua, que se hizo incluso con muchas personas creyendo que era un proyecto fallido. Al contrario, lo que hicimos fue llevar al sector de la ciudad más carenciado de oferta educativa la infraestructura de mayor calidad del municipio. También me parece importante y también es factor de orgullo el que hayamos conectado por fin al corregimiento de Agua Clara a través de la avenida Simón Bolívar, una vía nueva que se abrió en la margen occidental del río Tulua con el puente de Agua Clara que hoy sencillamente lo que ha servido es para un proceso de conurbación y un proceso de mejoramiento de las normas urbanísticas del corregimiento de Agua Clara que ya está incorporado al perímetro urbano. Y también algo que en lo social me parece que es importante, la gente olvida lo social. Cuando nosotros iniciamos en nuestra administración municipal, el municipio tenía 25 mil personas en el régimen subsidiado de salud. Cuando terminamos tenía 112 mil personas en el régimen subsidiado de salud. Y si usted mira el dato de hoy de personas en el régimen subsidiado de salud, estamos hablando de 110 mil personas. Lo cual quiere decir que desde el año 2007 nosotros logramos la cobertura universal en salud subsidiada para el municipio de Tulua. Eso fue un gran esfuerzo financiero e institucional que tuvimos que hacer nosotros y que hoy, tres periodos después de alcaldías, la ciudadanía sigue disfrutando de una calidad de inclusión en un servicio tan importante como el de la salud. Claro, Guillermo Vallejo, vamos terminando con esa entrevista, pero yo quiero preguntarle, bueno, se renovó una junta directiva, usted sigue allí como cabeza. Eso es un voto de confianza. ¿Cómo lo recibe usted que los comerciantes y que la Cámara de Comercio tenga de nuevo usted allí liderando? Bueno, nosotros nos debemos, todos los ejecutivos de las organizaciones, nos debemos a las juntas directivas. Cuando la junta directiva disponga que ya termina nuestra labor, pues es lo que hay que hacer. Digamos, he contado con seis años y medio de continuidad, tres juntas directivas. Esta es la cuarta junta con la que inicio este periodo. Hemos podido mostrar cambios significativos en las acciones que la Cámara de Comercio ha venido desarrollando. Hemos mostrado impactos esenciales, fundamentales. Y eso es la mayor satisfacción que podemos tener. Y si con esta junta podemos seguir desarrollando procesos similares, imponiéndonos nuevos retos institucionales para la región, desde luego que lo haremos con dedicación, con consagración, con la misma vocación y con las mismas ganas que lo hemos venido haciendo durante todos estos años. Oiga, doctor Juan Guillermo, ¿usted volvería a ser alcalde de Tulum? ¿Sabe que no sé por qué últimamente esa pregunta es tan recurrente? Personas que incluso vienen a visitarme específicamente a hacerme la pregunta. Y yo respondo que para mí la experiencia de haber sido alcalde fue intensa, gratificante e irrepetible. No, muchas gracias. No, yo creo que además hay que renovarse. Esta ciudad tiene un liderazgo que viene detrás de quienes ya ejercimos esa labor, que tiene unos deseos, unas ganas, pero sobre todo también unas capacidades de sacar adelante la ciudad. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es acompañarlos. Tenemos que ganar lo que alguien me decía esta semana que me visitaba. Organicemos procesos políticos en los que no sea el odio lo que mueve la vocación de la gente, que sean las ganas de ayudar, que sean las ganas de hacer política de manera decente, de manera propositiva. Y tú lo haces, lo merece, de verdad que sí. Excelente. Y finalmente, ¿usted cómo se desconecta de todo ese estrés y cómo le dedica tiempo a usted, a descansar, a desconectar la mente de todo esto? La música. La música para mí es tal vez el componente de mi vida que logra mantenerme firme, estable, sereno, tranquilo, esperanzado. Me dedico a comprar mucha música, a clasificarla y a regalarla. ¿Y también la toca? Sí, sí, también. No, yo tengo en mi casa un tiple, una guitarra, una bandola, un cuatro. Ah, pero las raíces paisas siguen ahí. Sí, claro. Además, porque en eso me formé. Estudié eso. Además, aquí en Tuluato, que es saxofón durante unos tres años con la banda de Mario Lopeda. Pero realmente esos instrumentos de cuerda son con los que mantengo alguna relación, no tan intensa y tan comprometida como hace algunos años, pero por ahí los mantengo y los saco de vez en cuando a surrunguearlos. Bueno, un mensaje final para toda la gente, para todos los televidentes. Bueno, muchas gracias primero a ti, Sugei, por la calidez de esta entrevista. A ustedes en Teluro también, un abrazo muy grande. Y, por supuesto, a quienes van a tener la oportunidad de ver esta entrevista. Abrazo grande para todos ustedes también. Muchísimas gracias. Es el doctor Juan Guillermo Vallejo, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tula, hoy como nuestro invitado en el personaje de la semana. Pero continúa más información aquí en CNC Noticias.